¡Suscríbete al canal! Como Gonzalo tiene un fuerte enfrentamiento con su hijo Pablo, Gonzalo es el padre de Pablo, por si no lo conocías te lo presento, y le estará diciendo que mientras él viva en su casa tendrá que respetarla, y sobre todo tendrá que hacer lo que Gonzalo diga. ¿Crees tú que Pablo y sobre todo Greta acepten esto? No te puedes perder tu telenovela favorita, mi amor, sin tiempo.